¡Hey! ¿Qué tal? Gente hermosa, yo soy RubyGames y bienvenidos a un nuevo video de The Forest. En esta ocasión te voy a traer algo bastante suculento. ¡Nos vamos en busca de la cacerola! Y además de eso hay uno que otro combate que es bastante interesante. Así que quédate, disfrútalo y no olvides dejar tu me gusta, tu suscripción y tu comentario. ¡Corre video! ¡Suscríbete al canal! Con lo cual, pues, este va a ser un episodio, capítulo, como le quieras llamar, medianamente preparado. Medianamente preparado. No al 100%, porque, claro, hemos estado una y otra vez, una y otra vez, intentando sacar algo bueno, algo interesante, pero lo que pasa es muy complicado. No es tan fácil. Si queremos sacar una cosa bien, otra cosa nos sale mal, si queremos, yo que sé, por ejemplo... ¡Oh, qué bien! Perdón. Por ejemplo, mira, lo que tenemos pensado es forzar un combate. El día de hoy vamos a hacer eso, vamos a forzar un combate. Porque tenemos que, tenemos que más o menos explicar la caída de bala para las personas que no se ubiquen del todo cómo es esa caída de bala, la caída de flecha que tenemos. Vamos a intentar forzar un combate y también vamos a mostrar cómo de eficaz es el uso de las flechas y también en qué ocasiones no es eficaz el uso de las flechas. ¿Ok? Siempre y cuando tengas bastantes, también es bueno, ¿no? Como puedes ver, también estamos acá con la recolección de materiales. Hemos estado recolectando bastantes materiales. ¡Ostras! No, al revés. Hay que dejar. Hemos estado recolectando bastantes materiales, precisamente para no tener tanta carga encima, ¿no? Y también hay que estar atentos a lo que es la... ¿Cómo se dice? Las construcciones que posteriormente vamos a realizar. Porque nos va a costar, ¿eh? Nos va a costar bastante el hecho de tener que parmear para construcciones. Y en especial porque no sabemos qué queremos hacer todavía. No tenemos bien claro eso. Y para empezar lo que vamos a hacer el día de hoy es un pequeño grafteo. Viene a ser con 3 de tela, 2 de cuerda y una piel de conejo. Esta nos va a dar la bolsa de palos. Esta bolsa de palos nos va a servir bastante porque el límite de palos que podemos llevar es alrededor de 8 o 10 palos, creo, si no me equivoco. Y esta nos viene genial. Nos viene genial. Nos viene de perlas. Segundo grafteo que quería realizar es la obtención de flechas. Quiero más flechas. Ya sabes cómo craftear flechas, ¿verdad? No digas que no porque te lo enseñé en el anterior capítulo. En el anterior capítulo te estaba enseñado el captor de flechas, así que no me vengas con mamadas. Así que vamos a ir dando nuestro 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y un palito. Listo. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Listo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y un palito. Listo. Tenemos flechas de sobra. 16 flechas. Y te voy a mostrar también el lugar o las cajitas aquellas de las que puedes sacar precisamente flechas. Ya vas a ver, ya vas a ver. Tú tranquilo, tú tranquilo. Tú tranquilo, yo nervioso. Un momento. Nos fuimos de nuestra casa a la izquierda. Quiere decir que estamos en el norte, noreste. Vamos avanzando un poquito hacia el noreste. Noreste. Noroeste, perdón. Noroeste. Soy don. Y sabes qué vamos a hacer. Queremos forzar una pelea, ¿verdad? Estas cosas las vamos a romper. Tú me preguntarás por qué. Pregunta, pregunta. ¿Por qué? Pues precisamente porque romper estas cositas provoca que provoquemos, malga la redundancia, provoca que provoquemos a los nativos, a los caníbales. Ellos se van a sentir ofendidos y van a venir a por nosotros, inevitablemente. Es por eso que al inicio, si estás jugando en el modo que sea, menos en pacífico, obviamente. Si estás jugando en el modo que sea, pues lo que te recomiendo es no romper esto si quieres tener unas noches tranquilas. No los molestes. El primer día que te ataquen, no los molestes. Ignóralos. O sea, solo van a venir a verte. Ignóralos. No pelees con ellos. Segundo. Si quieres seguir teniendo noches tranquilas, no rompas esos tótems a lo largo del camino. Una vez que quieras tener un poquito más de enfrentamientos, aparte de los que te van a ir tocando. Ok. Rómpelos. Así como los he roto yo. Y acá tenemos nuestra pequeña incursión. Nuestro pequeño asentamiento. Ahí está la cacerola. Y estos botiquines, cofres, lo que sea, como le quieras llamar, son los que contienen estas preciadas cositas. Flechas hermosas, preciosas. ¡Pam! Cacerola para nosotros. Vamos pidiendo una cuanta cositas más que hay por acá. Que no están muy interesantes. No te recomiendo romper todas porque al fin y al cabo vas a necesitarlas. Si vas a gastar tus flechas, lo que te conviene es ahorrar un poquito en esto. Y como se van a ir desapareciendo, pues básicamente, mejor si no lo vas rompiendo. Mejor si las cuidas. Vamos a cargar un poquito para allá. Para allá. Perfecto. Y si no te ubicas todavía donde estamos, te voy a mostrar el pequeño mapa que tenemos. Vámonos a la sombra. Ahora sí. Con este mapa te vas a poder ubicar. Nuestro asentamiento está a la derecha. Justo en la parte que estamos indicando con una pequeña flecha. ¡Ostras! Ah, que por cierto, tené que ver mis opciones de jugabilidad y regeneración de árboles. No, perfecto. Con eso ya tenemos la primera ubicación de lo que es la cacerola. Ahora vamos a volver para casa. Tú me dirás por qué. Pregunta, pregunta. Rubi, ¿por qué vamos a volver a la casa? Yo te contesto, no te preocupes. Vamos a volver a la casa precisamente para hacer nuestro primer capteo con la cacerola. Eh, ya lo dominamos, ¿eh? Ya otra cosa. En un inicio no podíamos apuntar. Pero ahora... Olvídate, amigo. Olvídate. Todo lo que se mueva lo cazamos. Voy a cazar un pájaro en el aire. En este episodio quiero cazar un pájaro en el aire. Se pintaron margaritas en el aire. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está, míos? ¿Dónde está, míos? ¿Dónde está ese lugar donde quería meter mi cacerola? Exactamente. Acá, en este precioso árbol. Tú dirás, ¿qué es lo que vas a hacer? Te contesto, no te preocupes. Vamos a hacernos, está en el penúltimo lugar. Un recolector de savia. Listo, perfecto. Y te preguntarás, ¿para qué es un recolector de savia? Pues, la savia es aquello que nos ayuda a mejorar nuestras armas. Básicamente es un pegamento. Para mostrarte lo... Sabia. Con la savia se puede hacer explosivos pegajosos, mejorar en velocidad de alarma, mejorar en daño y velocidad, mejorar solo el daño, y hacer una herramienta de reparación que básicamente nos sirve ahorita. Dos, dos, dos. Dos de estos, dos de estos, uno de estos y pura savia. Listo. Tenemos nuestra queridísima herramienta de reparación, la cual vamos a empezar a utilizar. Lo utiliza de esta manera. Arreglado. Arreglado. Esto no necesita arreglarse. Todos aquellos que tengan ese pequeño círculo donde te indique que tienes que golpear, todos los que están dañados. ¿Lo ves? Está genial. Esto también estará... roto. ¿Y esto? ¡No! ¡Ela! ¡Ela! Mira, mira, mira. Vamos a aprovechar que se está alejando. ¡Caída de bala! ¡Esta historia continuará! ¡De inmediato! ¡Ahí! ¿Lo ves? Una pequeña caída de bala. No he apuntado directamente a la cabeza. He apuntado por sobre la cabeza. ¿Lo ves? Por sobre la cabeza. Porque no estamos a una distancia tan lejana y además estamos cargando el arco al máximo. ¡Ostras! Ahí la cagué. Caída de bala, caída de bala, caída de bala. ¡Ay! No le llegó. Error nuestro ese último tiro. Lo vamos a perseguir. Así somos nosotros. Mira, y aprovechando, ya te voy a ir mostrando la segunda ubicación de lo que son... Bueno, de lo que es la segunda cacerola. No sé, desconozco si hay una tercera cacerola. La vamos a ir encontrando a lo largo del desarrollo del juego. Debes entender también que nosotros no sabemos todo. Somos prácticamente nuevos igual. Y por eso es que también estamos un poquito avanzando lento. No, déjame disfrutar del juego. Déjame que vaya juntamente con el juego. Ahí está. Caída de bala, a ver. Ahí. Casi, ¿lo ves? Ha caído casi por donde está él. Ahí. Le dio. ¿Soy yo o le dio? Ahí para él. No le dio, amigo. Ahora sí le dio. No es que le apuntamos directamente a él. En los huevos. En los hueuitos. Le dimos en los hueuitos. Los vamos a quemar, evidentemente. Caída de bala, a... Y... Casi le doy, amigo. ¿Ves? La caída de bala se calculó bien. Y será. ¿Me esquivó? Seguimos practicando. Aquí será. ¿Lo ves? Estoy apuntando un poco por encima. Mejor ya si lo tenés cerca. ¡Ostras! Y mejor si le das a la cabeza. Dándole a la cabeza lo vas a matar más rápido. Pero en este caso decidimos no darle a la cabeza. Vamos a recuperar nuestras flechitas. Necesitamos flechas. Y por si te cabía la duda. Si no me has entendido hace un momento. Para recargar tus flechas. En el caso de que se te acaben. Porque por ejemplo. Estás crafteando flechas ahora mismo. ¿Verdad? Flechas de madera y hueso. Posteriormente vas a poder craftear flechas incendiarias. Que ya te voy a mostrar más adelante cómo se craftean. Y posteriormente vas a encontrar las flechas también que están en los campamentos. En ese tipo de botiquines. Lo que vas a hacer para... ¡Ostras! Muy antes. ¿Te rompió mi flecha? Lo que vas a hacer para cambiar y recargar. Es la R. Pero mirando hacia abajo. Si quieres cambiar algo. Abajo R. Abajo R. ¿Lo ves? Cambia la flecha. Una vez que vas... Modificando el curso de tu... ¿Cómo se dice? Que vas mirando para abajo. Mira para abajo y cambias con R. Segunda cacerola. Perfecto. Ah, y encima cinta aislante. Lo único que nos faltaría y que me encantaría tener. Es un... Una linterna. Sería genial. Una hoguera básica. Perfecto. Bueno, básicamente lo que te iba diciendo. No somos tan expertos todavía. Si te das cuenta. No podemos comentar de manera tan fluida como quisiéramos. No podemos estar tan cómodos como quisiéramos. Pero hacemos el intento de traerte un episodio lo mejor comentado posible. Y de la manera más eficaz posible. Con lo cual te voy a mostrar la ubicación de este lugar también. Que está... ¿Dónde está? Está más abajo. Del campamento. Mira. El campamento estaba acá. En la punta de la flecha. Bajando. Un poco más. Si te das cuenta. Todo al sur de eso. Llegando a la costa. Encontramos lo que es precisamente la segunda ubicación de la cacerola. ¿Y sabes qué más? ¿Sabes qué más? No solo te voy a enseñar eso. Te voy a dar un plus. Te voy a dar un plus. Porque lo que vamos a hacer también es conseguir uno más de los fragmentos del arma vieja. Que ya debes conocer que uno de ellos tiene que estar precisamente acá. En el superálbol. En este superálbol tiene que estar uno de los fragmentos. Así que acompáñenme que lo vamos a encontrar juntos. Pero nosotros como siempre andando ahí de rebeldes. Porque queremos que nos ataquen. Queremos peleita, amigo. Queremos peleita. Un poquito de dinamita por acá. Que te recuerdo que ya la habíamos encontrado previamente. La dinamita previamente ya la habíamos encontrado. Y aquí tenemos precisamente un balas, pistola, cuerda. Bala, pistola y cuerda. ¿Algo más rico? No, bien. No, quisiera otra cosa. Bala, pistola y cuerda. Ya tenemos dos de los fragmentos del arma vieja. Solamente dos. Así que, bueno. Nos queda mucho por descubrir todavía. Queda muchísimo por descubrir. Y vamos a irnos por las costas. Porque lo que queremos hacer es hallar una tortuguita. Mezclar esto, mezclar esto rápidamente. Para tener bastante visión. Aquí está. Perfecto. Tenemos a la tortuga. ¡No! Uy, menos mal. Pensé que se me iba. Muy bien, gente. Es momento de regresar a nuestra casita. ¿No ves nada? No te preocupes. Para eso hemos hecho esto. Para tener visión. Ya lo sé, ya lo sé. De algún modo, tú puedes pensar. Eh, Rubi, que... No sé, ¿sabes? Este capítulo no tiene muchos momentos que me interesen y tal. No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Pero bueno, es que... Básicamente... El juego se desarrolla así. No tenemos... Uy, que peos. Uy, uy, uy. Pegamos muy mal en ese momento. Uno muerto. Bueno, más o menos. Dale, se murió. Bien, bien, bien. Nos queda uno, nos queda uno. Muérete. Ahora sí. Coño. Ya. ¿Ya paró? ¿Ya? Allá. Todavía falta uno, eh. Me voy a llevar a tu compañera, amigo. Que creí, que creí, que te voy a meter conmigo. ¿Qué crees que te voy a meter conmigo? Nel, amigo. Nel, Nel, Nel. Me llevo mi trofeo. ¿Sabes qué más? Vamos a hacer unos pequeños crafteos. Te voy a mostrar pequeños crafteos que nos van a servir en este momento. Tú pon esto. Tú pon que tú no estás a... Alrededor de tu casa, básicamente. Ven aquí, ¿qué te metes conmigo? ¿Qué te metes conmigo? ¡Se te escondo, amigo! ¡Pam! ¡Pato de voladora! ¡Pam! ¿Qué? ¿Tenés a otro? ¿Tenés a otro? Que me vengan más, si pueden. ¿Ah? ¿Qué se han creído? No saben que se están metiendo con el primo de John Wick. Siguiente. Vamos a seguir poniendo lo que son nuestras hogueras de pie. Estas hogueras de pie son como las antorchas, ¿ok? Mira. La vamos a encender. Y van a estar, básicamente, toda la noche prendidas. Y nos dan un pequeño campo de visión que nos ayuda bastante. Vamos a poner otro aquí en el medio, porque siempre nos es bastante útil. Y si nos faltan rocas, no te preocupes, que tenemos rocas en todo lado. Hay rocas por todo el lugar donde caminas. ¿Lo ves? Ya tenemos tres rocas más. Lo que nos van a faltar ahora son palos, evidentemente. Así que lo vamos a coger de acá. Perfecto. Ya tenemos otra hoguera lista. Vamos por esta última parte. Ya se han dado cuenta que no se ponen mejor en nuestro territorio. Lo acabamos de defender. Acabamos de defender. Perdón, se acaba de fallecer gratis. Aquí es sapo verde. Repito. Aquí es sapo verde. Acabamos de divisar la presencia de un individuo muy peligroso. Se acaba de enfrentar a dos personas. Mejor dicho, dos indígenas caníbales. Que iban hacia él. Los mató a los dos. Tenga mucho cuidado. Es muy peligroso. Lo acopio, se va a ver. Lo acopio. Yo también lo acabo de divisar. Aquí. Planta muerta. Lo acabo de divisar. El individuo acaba de matar a dos indígenas, como lo acaba de decir. Tengo mucho miedo. Si nos ve, estamos perdidos. Pero he de decir precisamente que son bastante sexys esos brazos que tiene. No, amigo, no. Maldición. Si que quieres más, ¿eh? Toma. En los huevuitos. Uno más. Uy, uno más. ¿Uno más? Uy, uno más. Hay dos. ¡Esto! ¡Esto, mamona! Ya tenemos a tres. Ya tenemos a tres. ¡Me los voy a comer! ¡Mira, mira, mira, mira! Acabamos de encontrar precisamente a uno de los canigales que necesitamos. Lo necesito de este tipo. ¡Tiene! ¡Ostras! ¡Ostras! Es más agresivo. Es mucho más agresivo. No. No puedo fallar flechas aquí. ¡No! ¡Desgraciado! ¡Wow! Casi no está. Hay que matarlo lo más antes posible. ¡No! Es muy bueno. ¿Le di? Tiene que morir, tiene que morir. Tiene que morir, tiene que morir, tiene que morir. Tiene que morir rápido. ¡Muera, muera, 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 muera! ¡Muera! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! Esto no es una flecha. Esa no es una flecha. Digo, esa no es una linterna. Momento, vamos a carnearlo ¡Wow, cuánto viento! ¿Qué es esto, amigo? Pensaba que este tipo nos daba Lo que es La linterna, pero parece ser que no Dale, boludo, me cago Vamos a prender lo que es esto de acá Y avivamos el fuego rápidamente Rápido, 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 rápido Espero que no nos quememos Porque queremos calor, pero no tanta calor tampoco Tranquilo, tranquilo, amigo, tranquilo Y uno nuevo empieza No te metas conmigo, no te metas conmigo Créeme, no te conviene No te conviene No veo nada Amigo, no veo nada He estado demasiado tiempo expuesto Así que son dos, eh ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, entrale, entrale, entrale ¡Wey, wey, 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 tranquilo, tranquilo Son más de dos Son más de dos No voy a mi casa No voy a mi casa Olvidate Uno se ha muerto Perfecto Pillamos lo que son las... No tengo para pillar huesos Aprovechamos que tenemos esto Creen que van a poder contra nosotros, eh ¿Tú crees que... Joder, no grites, amigo Podemos pelear sin gritar ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué me has dicho? Ah, que mi mamá, ¿qué? ¡Wow! Estos... Eeeeh... Estos entrenaron Tengo que... Tengo que entrar a mi casa 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 ¡Wow! Solo por esta vez te lo voy a dejar pasar Porque... Porque YOLO Pero no pasará dos veces Ahora sí, ahora sí la veo Mata Matala, 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 matala ¡Ostras! ¡Ostras! Menos mal murió, menos mal murió Que me queda una Que me queda un toque Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Curacao, curacao, curacao ¡Wow! Amigo, en su estado intenso En su estado muy intenso ¡Wow! No me esperaba algo como esto Sinceramente Vamos a guardar acá Porque ha sido una muy buena pelea Nos estamos enfrentando Mucho, muchísimo Más de lo que yo quisiera Pero creo que... ¡Ah! ¡Uno se murió! ¡Qué bien! Uno más se murió aparte Mira ahí Se nos apagaron estas cosas, tío Ah, se apagaron porque llovió Interesante Ahora entiendo, ahora entiendo Mira ese cuervo Signo de que casi nos morimos Estamos bien, estamos bien Ha sido una pelea Cuanto menos Interesante Uy, tenemos comida ¡Perfecto! ¿Tú qué dices? ¿Te gustó? ¿Te gustó esa pelea? ¡Qué susto, coño! Había visto mi puerta abrirse He visto mi puerta abrirse Ya se hambre a mí ¡Perfecto! Vamos a ir acabando Dejando los huesitos acá Donde tenemos que dejarlos Y contentos Porque llegó el amanecer Una noche bastante dura Y he de decir Sinceramente Que esta noche Duró muy poco No sé si fue por la pelea o algo Pero me pareció que duró súper poco Las otras veces Que estaba rompiendo árboles Talando árboles Y hablando Como que duró demasiada la noche Duró un chingo Duró un chingo la noche Nunca acababa Te diré Pero bueno Ya tenemos la ubicación De dos De dos lugares Precisamente donde podemos encontrar El Bueno, las cacerolas Ambas cacerolas Y también He de decir que tenemos Nuestro Increíble Ta-tan, ta-tan, ta-tan Esto Nuestro increíble Recolector de agua Perfecto Una vez teniendo Lo que es nuestro Me cago en Vale Una vez teniendo Lo que son Nuestro ¿Qué se llama? Nuestro caparazón Vamos a poder tener Nuestro recolector de agua Con eso ya vamos a estar Muy tranquilos Pero muy, muy tranquilos Y vamos a poder fabricar Nuestra cantimplora ¿Quieres adivinar O saber Cómo se fabrica La cantimplora? Cómo se fabrican Flechas incendiarias? ¿Quieres saber, amigos? ¿Quieres saber? ¿Quieres explorar El barco? Pues todo esto Lo veremos En el siguiente episodio De The Forest Aquí árbol muerto Tuve que alejarme Tuve que alejarme Porque tuvieron Un enfrentamiento Bastante interesante Volvieron Un montón De caníbales A tomar venganza A tomar represalias Con todo lo que hizo Pero este tipo Es imparable Es un monstruo Guapo Pero es un monstruo Tenemos que salir De aquí Antes de que se dé cuenta De nuestra presencia Pero parece ser Que está pensando En ir a investigar Un barco Lo seguiremos Más adelante Cambio Espero que todos Sobrevivan Así que bueno, chicos Nos vemos En el siguiente Oye, me estoy sintiendo Un poco observado No sé Siento que no estoy Solo en este lugar Bueno Cosas de mi imaginación Nos vemos En el siguiente episodio Y no te olvides De darle me gusta De darle Al botón De suscribirse Y también dejar Tu increíble comentario Si tienes alguna cosita Que quieras que hagamos Algún lugar Que querrás que visitemos O si quieres Que te pegue Una paliza Como le voy a pegar A este tipo Mientras nos despedimos Solamente Puedes comentarle En los comentarios Di A que te pego Mami A que te pego A que te pego Mami A que te pego Persíguelo 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 Aquí en la zona Persíguelo 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 Juguetón Juguetón Juguetón